El ocaso de los Olmecas fue un proceso largo que ocurrió entre los años 300 a.C. y 200 de nuestra era. Su legado artístico y cultural dejó una huella imborrable en todos los pueblos mesoamericanos. Esta civilización primigenia creó la unidad cultural del México antiguo. Sus obras nos conmueven por su especial belleza y admirable rigor conceptual. Son muestra de la grandeza y refinamiento de una de las culturas fundadoras de Mesoamérica. ¿Acaso los misterios de este arte único y los enigmas de su inconfundible estilo quedarán para siempre sepultados en la selva de los tiempos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!